Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en el Romeos Total War Y pues, en vez de hacerlo fuera de cámara se ha decidido, pues... Pues hacerlo en un vídeo Vamos a recuperarnos de esta campaña Mirad, está aquí Y va a ser duro, tiene balistas Y... Cartago Ya está ahí, está ahí al lado Yo creo que lo hemos debilitado mucho, pues... Lo que viene siendo el Mediterráneo Lo hemos quitado a estas dos ciudades que... Pues quieras que no, pues a lo mejor se nota Y... Pues hombre, el... Aquí el amigo este está haciendo también... Pues que quiten Dinero Gana menos dinero Influencia cultural A ver si hay influencia No, única... 100% Nivel 3 Pero no es fortificada Tengo que hacer una flota Y tengo que hacer la flota cuando... Pase esto Uf, 10 turnos Pues nada Esto me dará... Mejores barcos, vale Y aquí pondré... No sé, uno de comercio Que me da para... Me da suministros Así que nada A mí me gustaría poner... A mí me gustaría poner... De líder... A un gun... General mío Es que este es bueno Es que este es bueno, eh Batallas defensivas Reemplazar Conversión... Conversión... Aquí... Vamos a pasar de turno Vamos con el espía... A Cartago Sí, hombre Claro que sí En vez de ir por el mar Da toda la vuelta Ganamos bastante dinero Pero bastante dinero Uy, bueno Tres Dos Ah, no, vale Mantendré los dos ejércitos Pues en las ciudades Vale Sigo pensando Es que... Tener una flota Es importante Pero bueno Vamos a esperar Turnos y turnos Aún... No Alguien Return to home Oh, gracias por el dinero Madre mía, gracias Así en un momento Sacrifica un toro Pues nada, vamos a invertirlo Pues aquí Sobre todo Flota Y aquí comercio Y aquí sí Vamos a destruirlo, vamos a quitarlo Vale, el espía Son tres mil, eh Te genera esas ciudades tres mil Y a mi Roma Mil, bueno No voy a decir nada Tengo mantenimiento para otro ejército, eh Vale Bien Bien Bueno Es que claro, sus flotas están tan chetadas Que me va a hacer jugarlo, ¿verdad? Sí No sé, tienen artillería en los barcos nivel 2 Yo creo que eso les da la ventaja y dicen, pues vas a perder Pues nada, eso ya lo veremos Yo creo que eso es mejor Y yo creo que eso es mejor No, 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 no... No, 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 no... Y claro, yo no sé... Voy a poner toda la playa... Llena de esto, así... Una cosa así, por aquí... Así... Es que me gustaría lucharlo a campo abierto... No, no voy a poner cosas de estas que luego... Pues me van a molestar a mí... Claro, si yo no sé... ¿Dónde van a desembarcar? Vale, se ve ahí mucho... No puedo ponerlos de fuego, ¿no? No... Por ahí se aproxima el enemigo... Por aquí... Así que bueno... Ahí va... Y encima la flota está tocada... Es un Efteres... Y creo que es como... Es que... Creo que es un Kinky Reme, ¿eh? El barco más tocho... Y cuesta 300 y pico... De mantener... Venga... Venga... Vale... Parece que va a desembarcar por aquí... Pero bueno... Es que eso ya lo veré yo... Vale... Vale... Son importantes... Son importantes para acabar con estos... Son importantes para acabar con estos... ¿Vosotros? ¿Vosotros? ¡Inventa! ¡Vamos! ¡Inventa! No hay nadie, ¡vamos! Así que bueno... Que sigan disparando... Pues seguramente me vengan por aquí... ¡Inventa! ¡Inventa! ¡Gracias mazas! ¡Espera! ¡Calla! ¡Espera! ¡Calla! ¡Espera! ¡Calla! ¡Espera! ¡Los hombres están agotando! ¡Bienvenido la puerta, avance y velocidad! ¡Arroundo! ¡Sekir! ¡Arroundo! ¡Arroundo! ¡Contento! ¡Espera! ¡Sekir! ¡Poderoso! La caballería Que se vaya Me queda esto, ¿no? Podría cazarlos, ¿eh? Bueno, ya está Ah, ya está Corre Es que es eso, los puedo cazar Porque puedo Aquí ya Venga, cerca Voy a enviar Tú y tú Aquí Ahora, eliminados Y tú, que no Tú no caes Porque eres muy pesado Pesado, me espero que es infantería pesada, vamos Tiene unos marineros cartago Que destroza Todas las Todas las ciudades costeras A ver, lo voy a enviar Porque esto no llega Vale, ahí Le hemos hecho daño Vamos a Volver a cargar Vale, vale Venga Venga Infantería ahí Esto ya nos lo hemos comido Y esto Pues está ahí A caer ¡Venga, aquí me he descuidado! ¡Venga, aquí me he descuidado! Aunque bueno Venga Venga, por aquí Tú mantente a la espera Porque no sé Si vamos a necesitarlo Venga Esto tiene que caer El campo de guerra Esto es un displays 품 ¡Aquí! ¡Dominate! ¡Prepárate de financiación! ¡Aquí! 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 Esto por los malditos arqueros Estos Que me están Son honderos baleares Bueno, arqueros Poliestiles Acajad, ¡muy hijas! ¡Lo quiero conseguir! ¡Acajad! ¡Acajad! ¡El propio equipo! ¡Pero es lo que lo expectationa que trae la luz del mundo! ¡Acajad! Mejor que tienes la calma de sus guardias. Y este todo no lo habrás puesto. Una de nuestras equipas ha utilizado toda su armas. ¡Vamos a la batalla! ¡Dobre tiempo! ¡Nosos hombres逃an al campo de la batalla! ¡Esto es un desastre! ¡Nosos hombres逃an al campo de la batalla! ¡Esto es su seguridad! ¡Nos hombres逃an al campo de la batalla! 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 ¡Esto es un desastre! ¡Nos hombres逃an al campo de la batalla! ¡Nos hombres逃an al campo de la batalla! ¡Nos hombres逃an al campo de la batalla! ¡Esto es un desastre! ¡Nos hombres逃an al campo de la batalla! ¡Esto es un desastre! ¡Nos hombres逃an al campo de la batalla! ¡Es un desastre! ¡Esto es un desastre! ¡Nos hombres逃an al campo de la batalla! ¡Vivente! ¡Viva! 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 No ha matado a ninguno... Una de nuestras unidades usa toda la munición. ¡Viva! 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 En el centro. ¿Los hombres han entendido? ¡Ele! 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 ¡Los hombres van a retirar el campo de la batalla! ¡Esto es una seguridad para que no se vayan! ¡Suscríbete al mar! ¡Losman por el traficio! ¡Escuca en Pepe Ak Silverny! ¡Escuca en Pepe! ¿Quieres cargar? Vale, vale, ya he cargado. Bien. Madre mía, cuántas pérdidas. Bien. Madre mía. Madre mía, no. Es que si todas las patatas las tengo que luchar cada vez que me ha atacado un puerto. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias por ver el video. 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 Gracias.